Tenemos una mesa muy interesante sobre temas de evaluación institucional y acreditación de carreras. Son temas que claramente no estaban presentes en 1918 en la reforma, pero que son centrales hoy en el mundo de la educación superior. Tienen que ver con la obligación que tenemos de brindar calidad también en nuestras universidades a nuestros estudiantes. Bueno, y la importancia sobre lo que se viene, ¿no? Para reforzar la calidad de la educación pública. Absolutamente. El desafío no solo es la inclusión, es decir, la posibilidad de democratizar la universidad y que todas las chicas y chicos puedan estudiar en la universidad, sino también introducirlos al conocimiento. Esto quiere decir darle garantías de la calidad de lo que reciben en la universidad.